Primer disco Uno de los últimos temitas del disco A ver si le gusta, a ver si se acuerda Así decía más o menos de... ¡Ajú, arriba! ¡Ajú, arriba! ¡Ajú, arriba! Ahora que tengo un marcelo y ven Y ando ganando pa' cambiarte A ver cómo es Me viene esa cara ¿Con quién te quieres casar? ¡Ajú, arriba! ¡Ajú, arriba! Ahora que tengo un marcelo y ven Me sobra el oro Y que la mujer está bien Y que viene esa cara ¿Con quién te quieres casar? ¡Ajú, arriba! No te hagas ilusiones, venga ¿Con quién me crees? Porque tu padre, el comentario Me quiere ganar Y se hagan olvidar yo Porque no me van a dejar Yo ando ganando ¡Vacante! 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 Yo ando laburando ¡Vacante! ¡Vacante! Y voy molestando Con tu nombre, el comisario ¡Ja, ja! Ese que me anda buscando Y no me puede agarrar Y se va a ir a colgir Y no me van a dejar Las palmas de todos los negros ¡Viene arriba! ¡Ajú, 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 arriba! ¡Vamos a abrir la paz! ¡Vamos a abrir la paz! ¡Vamos a abrir la paz! ¡Vamos a abrir la paz!